¡Papá! 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 Fun coleccionistas alrededor del mundo, hola que tal, bienvenidos a mi canal Quetzal Pops MX Primero que nada amigos, espero que se la estén pasando espectacular el día de hoy Espero que sus colecciones sigan creciendo, al igual que sus amistades con las cuales comparten este hobby Pues el día de hoy amigos, regresamos con los unboxings fanaticada de One Piece Este video es para ustedes, porque miren nada más amigos, por fin llegó un poco más temprano de lo esperado Ya tenemos a Yamato exclusiva de Entertainment Earth, la versión Glow in the Dark Así que acompáñenme, no se despeguen Pues aquí la tienen amigos, con ustedes, pieza número 1596 de lo que se conoce como Pop Animation Yamato versión deluxe exclusiva de Entertainment Earth, Glow in the Dark Y con esta pieza amigos, es de mi felicidad comentarles que pues hasta el día de hoy Ya estamos con el set completito de One Piece amigos, ha sido duro, la verdad El año pasado se nos complicó bastante con más de esas 30 piezas que salieron de golpe Pero ya el día de hoy puedo confirmarles amigos que estamos a la par Tenemos el set completo de One Piece ¿Costó trabajo? Sí amigos, pero gracias a su apoyo, gracias al apoyo de mis cercanos Pues seguimos adelante amigos, no nos rajamos Y por fin ya puedo lucir este set completito Y eso solo significa una cosa amigos, que ya puedo traerles por fin el Room Tour Yo quería traérselos con una razón válida en específico No solo por mostrarles, pues la razón ya está amigos El set de One Piece está completo Y siento yo que no necesito otra razón para ya por fin mostrarles mi colección Que tengo aquí en el set en donde grabo Así que ya nos pondremos las pilas amigos Ya nada más me falta arreglar unos detallitos que no me gustaría Como se pueda llegar a ver en el video Y arreglando esos detallitos nos vamos de lleno con ese video Ahora sí amigos, esta pieza amigos Yo la obtuve por $35 No la preordené en Entertainment Earth Se agotó El precio eran $25 Obviamente más envío Terminas pagando alrededor de $37 Yo lo obtuve con una persona aquí local Que tiene su tienda Tiene licencia con Entertainment Earth Es con la persona que les voy a hablar a un futuro De una colaboración para ver a quienes de ustedes Pues les llegara a ayudar Esa colaboración sería para gente de Estados Unidos Y de la frontera con Ciudad Juárez Nada más amigos De momento Pero en eso lo traeré en otro video El precio de reventa Yo he visto muy pocos en los grupos en México amigos Y no la he visto por menos de $800 pesos más envío Así que ojito Acá en Estados Unidos amigos Como llegó un poco antes de lo esperado Pues anda una reventa algo extraña Hay gente que la está vendiendo en $55 dólares Y se está comprando Siendo que pues No le veo sentido amigos Porque van a llegar muchas A tiendas físicas Llegan a lo que vienen siendo For your entertainment Así que No sé por qué Se precipitan acá amigos Pero si se ha estado vendiendo Por arriba de $50 dólares En reventa Esta Yamato A mi amigo Este Desafortunadamente Pues le llegaron Unas dañadas Está viendo Qué onda con la compañía Porque si fue Bastante inventario El que le llegó dañado Pero ni hablar amigos Solo quiero recordarles Que pues en México Tiene que llegar Y al resto de los países Con sticker Special Edition Y ahí si Puede que aún La agarren Más barata Ustedes saben Que pues Con el sticker americano Se cotiza un poquito más Pero ya es cuestión De ustedes amigos Si coleccionan stickers Pues les va a tocar Pagar poquito más Si no amigos Si no les molesta En lo más mínimo El Special Edition La podrán encontrar Más barata Y ahorrarse Un dinerito Ahora amigos Pues déjense Las muestro Fuera de su caja Y pues aquí lo tienen Amigos Con ustedes Yamato Fuera de su caja Y como pueden ver Amigos El molde Está espectacular En detalle De inicio Ya viene plantada En esta base Amigos Que pues Representaría Lo que viene siendo El territorio De Onigashima De allí Vamos a ver Todo este diseño Que luce Espectacular Amigos Todos sabemos Que lo que fue Yamato En su Funko Pop Regular Y el Chase Fueron de los mejores Del año pasado Nos gustó mucho Y pues Este No se queda Para nada Atrás Esa combinación De colores Atrapa bastante Amigos El rojo Con el blanco Siempre Llaman la atención Para los que no lo sepan O no lo recuerden Amigos Pues obviamente Esta pieza Es de One Piece Muy muy avanzado Yamato Consumió Una fruta Del diablo Y por eso Se puede convertir En este Lobo divino Está espectacular Me gusta Demasiado Amigos Esos cuernos Allí arriba La cola Lo que viene siendo El cabello Espectacular En detalle Muy muy parecido A lo que fue La Carrot Chase Espectacular Esos rayos morados En la parte de abajo Muy buenos Ahora les recuerdo Que esta pieza Pues va a ser Glowing the dark Así que vamos a ver Que tal Ese brillo Bajo la luz V Pues bueno amigos Aquí la tienen Así se ve Yamato Bajo el efecto De la luz V No es el mejor Brillo Amigos Es la realidad Me gusta más Como se ve Pues con La luz Regular En este caso El brillo Pues no No genera Mucho impacto Eso sí Hay algunos detalles En la pieza Que con la luz V Brillan Diferente Lo que vienen Siendo los pendientes Algunos accesorios En la parte Del cuerpo De la ropa Así que no está Mal amigos Ahora Lleva alrededor De unos 8 minutos Cargándose Amigos Yo creo que es Tiempo más Que suficiente Para apagarla Lo que debe De brillar Aquí Pues van a ser Los rayos A la altura Del cuerpo Rayos Que se ven Morados A la luz Regular Y esta Nubecita Que gira Por lo que Viene siendo La parte Del cuello Hasta la cabeza Esa sí Brilla en color Azul Ya veremos Cómo Se queda Esta pieza Ahorita que Vuelva a quedar De frente Amigos Espero que Brille bien Espero que Brille mejor Que lo que Vendría siendo El Chase De Luffy El Gear 5 Ya que Pues son algo Similares Pero este es Más grande Y ahí está Amigos Obviamente Por el tamaño Brilla Más Esta Yamato Así es como Se ve Al momento De apagar La luz Y no está Mal Lo que Alcanzo A apreciar Yo Es que Tanto Los rayos Del cuerpo Como la Nubecita Alrededor Del cuello Brillan Del mismo Color Yo las veo Azules No sé Ustedes Amigos Que color La vean Les recuerdo Que yo uso Antiojos Estoy algo Segatón Pero si Les digo En la luz Regular Los de la parte Del cuerpo Se ven Morados Pero brillan En azul Como pueden ver Se ha mantenido Bastante El brillo Eso es algo Bueno Algo que me gusta Pero No es de los Mejores brillos Hay que decir Las cosas Como son Amigos Aún así Me parece Una pieza Espectacular El efecto Glow Solo Es un Crédito Extra Y pues Bueno amigos Pues hasta aquí El video Hasta aquí El unboxing De Yamato Exclusiva De Entertainment Nerd Glow In the dark Si el video Les gustó Amigos Si el video Les ayudó En algo Les pido De favor Que le den Like Al video Se suscriban A mi canal Y así Me ayuden A seguir Creciendo En este Pequeño Proyecto Igual amigos En la descripción Están mis redes Sociales Mi Instagram Mi TikTok Facebook Redes sociales En las cuales Me la paso Publicando noticias Creando contenido Con las piezas A mi espalda Y al igual Si buscan Saludar Tienen algún comentario O necesitan ayuda Con algún Funko Pop Ahí estamos A la orden Amigos Nos vemos Hasta la próxima